Y a mi me ponen cuáles son las mismas Y las regadoras Me vinieron Vete a la con tu marido, que le quito el elote ¡Eh! 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 Me ilusiona Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentada sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las hierbas? Y como que debe pasar con esta casa fría Con la nieve a mi reloj Con su casa blanca, no sé qué sé Yo me pregunto, ¿por qué sirven las hierbas? Lloras, y lloras como un perro Como el día de hoy me dice que me dice loco Estás mojado, ya no te quiero Ah, ah, ah Y la abuela Poquitos con los pies Buen frío Vamos a bailar Y la abuela Y la abuela Que todo se le imaginen Si te preguntan Si vos me conocen Y a tu mano Tengo un corte de pantalón Cuando estás tan brillante Y la niña me muero Cuando estás tan blanca Y yo sé qué sé Todo el mundo te quiero Adiós, tío, güey, no 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 Estás mojado Ya no te quiero Adiós, tío, güey, no Adiós, tío, güey, no Adiós, tío, güey, no Adiós, tío, güey, no Adiós, tío, güey, no